Música Y estoy encantada de estar aquí porque además me siento, la verdad es que me siento como en casa Ningún problema para entender el catalán, yo menos, pero ellos tampoco Y no han necesitado ni siquiera los subtítulos Y están entre otras cosas porque no los hemos tenido Eso hay que mejorarlo Y no sé qué más decir, que hay mucha fuerza, que el sistema eléctrico que es solamente uno Y por lo tanto esto es una experiencia súper buena para experimentar un nuevo modelo de sociedad De comunicación entre todas las personas de las diferentes comunidades Y que todas tenemos la misma idea, ser horizontales y que todas podamos participar Y poner fuerza, cada uno aporta una cosa diferente Cada persona, por lo tanto hay que aprovechar todas las fuerzas que vengan de todos sitios Y todas las energías Visca la energía Yo en cuanto, allá por principios del 2012, en cuanto me enteré que existía una cooperativa energética Al margen de las grandes compañías, no me lo pensé O sea, le dije a mi mujer, te parece bien, porque el contrato es suyo Le dije, te parece bien Y nos amuntamos enseguida Yo estoy encantado, lo único que hago dentro de mi círculo es intentar animar a todo el mundo Que se cambie La verdad es que a nivel energético no notas ninguna diferencia Pero a nivel personal, de no estoy dando, no estoy en las grandes compañías Es un cambio importante Y es lo que quiero hacer en mi vida O sea, intentar cambiar todo ese tipo de cosas Y en el plan energético era muy importante Y yo os digo, yo no me lo pensé ni un segundo Fue lo que me diese mi mujer la autorización, puesto que el contrato es suyo Bueno, estamos en el nodo local de la asamblea de somenería Y hay que dar las gracias a la gente que ha estado trabajando para que esto pudiera tener lugar A la escalera Caracola, que es un sitio que os invitamos a conocer Aquí en Madrid, muy chic Y luego a la gente como Javier, Juanjo, Oscar, Antonio Que han estado en la organización y que han hecho, insisto, todo esto posible Desde Madrid pensamos que es muy importante que seamos muy grandes Y que seamos muy grandes pronto Y que vamos a poder resolver los problemas de diferencias idiomáticas Porque tenemos problemas mucho más importantes que enfrentar Que es intentar conseguir parar el cambio climático Y que las fuentes energéticas no sean distribuidas y no centralizadas Así que cuantos más mejor y cuanto antes mejor Gracias Soma Energía Gracias Aplausos 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 Aplausos